Si una de tus debilidades en la peluquería canina es crear expresiones lindas o dominar la técnica de corte en este tipo de pelo que es un poco más complicado que el pelo rizado, te invito a nuestro entrenamiento, donde eso va a dejar de ser un problema y te va a llenar de seguridad todo lo que te vamos a compartir en este paso a paso, que tiene como objetivo llenarte de confianza y que logres unos resultados impecables en cada una de tus peluquerías. Soy Fabio Gómez, principal en Two Hands Art. Nuestros programas tienen una calificación de 5 sobre 5 y este que traigo ahora para ti seguro va a aportar muchísimo a tu estética, a tu negocio y te hará crecer como profesional. ¡Disfrútalo!